¿Cómo estás Fernando? Bueno, aquí estás viendo, está la mesa, está Francisco, Giorgio, Felipe, Pepa, así que pueden todos invitar a la conversación, pero me gustaría que retomemos la parte más sanitaria que es lo que a ti te atañe y si estimas que, ¿cómo está la senda, las curvas? ¿Cómo se ve hacia adelante? Porque nos dijeron que abril es el mes más complicado, ya estamos entrando al corazón de abril, ¿cómo lo ves? Bueno, lo que podemos ver es, digamos que estamos viendo por ahora de manera muy visible, de manera muy notable lo que pasó en China, lo que pasó en Europa, lo que pasa en Estados Unidos. Esos son países que tienen una gran capacidad de respuesta más allá de dificultades por las que han pasado. Los países de Latinoamérica se espera que tengan una cantidad de casos muy grande, aunque en muchos países no van a tener capacidad de hacer tantos diagnósticos como está haciendo Chile. La ventaja que tiene Chile respecto al resto de los países es que está podiendo llevar adelante los diagnósticos, está haciendo una cantidad masiva de diagnósticos, está preparado. 4.000 diarios aproximadamente. Y eso permite cortar, vamos a decir, cortar las cadenas de transmisión. Pero todavía, Matías, es muy temprano para que podamos decir si se va a poder bajar suficientemente el máximo de casos, el peak de casos, como dicen aquí, y evitar sobrepasar la capacidad de los establecimientos. Ahora vamos a ver que va a haber un aumento de capacidad porque van a estar inaugurando más establecimientos, tantos más camas, y eso va a dar una gran capacidad de respuesta al país, pero no podemos saber si se va a superar la capacidad o no. Y bueno, los estudios dicen que en abril se va a dar ese máximo, ¿no? Vamos a ver. El planteamiento que también está en duda para algunos es si es que ha sido adecuada, atinado en el tiempo, las cuarentenas en distintos lugares. Siete comunes en Santiago, luego seis, pero también otras en el sur de nuestro país, Queñule, Temuco, Padre de las Casas, Punta Arena. ¿Tú estimas que va bien el ritmo de cuarentena? ¿Ha sido adecuado el poner y sacar esta progresividad? ¿O tú estimas que ha sido tímido el gobierno y deberá crecer en cuarentena en otras regiones? La ventaja que tiene Chile respecto de otros países es que al tener tanta capacidad de diagnóstico, podemos saber en Chile dónde está la circulación viral y dónde hay un riesgo menor, dónde hay menos circulación viral. Y eso ha permitido que se pueda, y que ha habido bastante consenso, especialmente entre los expertos, en que no era necesario hacer una cuarentena, inmovilizar a todo el país, sino que era necesario inicialmente inmovilizar a algunas comunas de Santiago y por fuera de Santiago. Ahora es un debate muy grande y la OPS no está para ese debate, vamos a decir, sino para dar elementos más bien de experiencia a otros países o de los expertos nuestros. Pero a nivel de terreno, quienes conocen el tema es el Ministerio de Salud, son los alcaldes. Y no depende solamente, Matías, de decir, voy a establecer una cuarentena en un lugar, voy a inmovilizar a la gente. Hay que ver cuáles son las condiciones de vivienda que tiene la gente en esos lugares y cuál es la probabilidad real de que la obligatoriedad se pueda cumplir. Porque tiene que ser, lo dijimos de entrada, ¿no es cierto? Tiene que ser obligatorio, pero también tiene que ser factible. Hay gente que no puede hacer cuarentena. Y lamentablemente, y esto realmente es muy penoso, la visión que se tiene, no solamente en Chile, en todos los países, es que en todos lados se puede hacer teletrabajo, en que, o sea, esa visión que se tiene, repito, de China, de Estados Unidos y de Europa, que se puede aplicar a los países de Latinoamérica, que son tremendamente heterogéneos y tremendamente desiguales. Así que me parece que está muy, digamos, que es muy positivo que Chile pueda determinar lugares donde hacer cuarentena y lugares donde tener otro tipo de medidas. Fernando Leanes, Felipe Caste, hace una pregunta. Fernando, solamente preguntarte por el trabajo de la mesa social. Entiendo que tú has participado y quería que nos pudieras contar un poco cuál ha sido tu impresión del debate que se ha generado en esa mesa, de esta lógica de buscar sumar alcaldes, sumar al colegio médico, sumar a rectores de universidades. ¿Cuál ha sido tu evolución de la gestión desde esa mesa con el ministro Blumen y el ministro Mañalich? Bueno, Felipe, mirá, yo estoy desde la primera reunión, hasta ahora han sido tres o cuatro reuniones, no recuerdo bien, pero el punto importante es que es un ámbito en donde se discuten las cosas, donde hay disensos, evidentemente, pero se van alcanzando algunos acuerdos que son importantes, ¿no es cierto? El país se va a ver en una situación muy dura, que en realidad los trabajadores de salud la ven a menudo, que es el uso de recursos terapéuticos para pacientes graves. Esto es una cuestión que se ve siempre. Y, por ejemplo, ese es un tema que se está viendo en esa mesa. ¿Cuáles van a ser los criterios para que se pueda explicar con claridad cómo se van a manejar esos recursos en el momento en que tal vez no alcancen para todos? El tema de las cuarentenas, vamos a decir, es un qué lugares se cuarentenan, cuáles no, de alguna manera fueron lo que explicaron la formación de la mesa, porque había un disenso grande en ese momento entre los alcaldes y el Ministerio de Salud. Yo lo veo a eso de afuera, por supuesto, yo no tengo una participación, vamos a decir, más que de aportar alguna información. Yo lo veo como una cuestión positiva. Y el rol que está teniendo el Colegio Médico, llevando no solamente las cuestiones de los médicos, sino que también de las sociedades científicas, permiten, digamos, una suerte de control de lo que se está haciendo, de control por parte de los propios médicos, de las propias sociedades científicas, y un debate y un seguimiento de cada uno de los ejes. Las veo, además, más allá de que a veces hay rispideces, además los veo a todos con interés en tener acuerdos y en trabajar unidos. Me parece que es muy importante esa instancia. Giorgio, ¿tú querías preguntar? Sí, no, básicamente, bueno, primero saludarte, Fernando. Consultarte por la experiencia, no solo en Chile, sino en el resto de los países del mundo, respecto a las personas que finalmente, por condiciones materiales, tienen que salir a aumentar su probabilidad de riesgo. ¿Cómo ha ido evolucionando el contagio y eventualmente las condiciones más críticas de salud? Porque entendemos que esta enfermedad, si bien no discrimina a nadie al momento del contagio, sí puede llegar a tener una consecuencia discriminatoria al momento de tener los cuidados para esa enfermedad. Entonces, ¿cuánto se está pudiendo detectar si es que esto está teniendo o no un impacto a las personas que finalmente se tienen que salir a exponer todos los días? Hay gente, como tú bien decías, que en otros países hoy día están pudiendo teletrabajar, que están teniendo otro tipo de condiciones. Y cuando tú decías esto de que hay lugares donde la cuarentena no es factible, ¿qué se hace para que sea factible? ¿O simplemente es un costo, entre comillas, que los analistas están haciendo del sistema? Porque cuesta mucho mirar las vidas como, entre comillas, algo que sea no factible. Entonces, ¿cuál es la alternativa para esos lugares donde, como tú bien decías, parece no factible la cuarentena? ¿Qué se hace en esos casos? La situación es crítica, realmente. En Latinoamérica, la directora de la OPS, Carice Tien, se reunió el viernes con grupos empresarios muy fuertes de Latinoamérica y ella dijo que va a venir una gran cantidad de casos en Latinoamérica porque no hay condiciones para el testeo en la mayoría de los países y no hay equipos de protección personal para el personal de salud. Entonces, lo que estamos viendo es probablemente un número de fallecidos que debe ser un poco distante del verdadero porque hay fallecidos que no tienen diagnóstico y un número de casos que debe ser bastante inferior al número de casos total porque solamente en varios países solamente se están testeando los casos y diagnosticando los casos graves. Entonces, lo que estamos viendo es la punta del iceberg y sumarle a eso el tema de la falta de equipos de protección para el personal de salud y, como bien dijiste, Giorgio, el tema de la imposibilidad del aislamiento no ya de personas sanas con presunción de que podían haber sido un contacto como son las personas que están en cuarentena en las comunas de Chile sino personas enfermas y, además, adultos mayores o personas que tienen otras condiciones. Entonces, eso va a dar una consecuencia muy grave si no se toman medidas y si no se hacen, digamos, un gran esfuerzo ustedes estaban hablando de las consecuencias económicas de esto pero hay que hacer un gran esfuerzo para poder a esas personas por empezar a diagnosticar a los enfermos con COVID y darles las condiciones a todos para que tengan un aislamiento incluso a los que tienen sintomatología leve y que pueden seguir funcionando y todo y, además, hay que darles condiciones de aislamiento a las personas de mayor edad para que no se contagien. Entonces, es un reto muy grande hay que hacer un esfuerzo económico muy grande y esto, digamos, en muchos casos se podría evitar si se hubieran diagnosticado y cortado las cadenas de transmisión buscando los contactos, etc. Va a ser grave, no hay una salida sencilla para esto En África lo mismo Fernando, por último, tú planteas que Chile ha tenido la posibilidad más que otros países de testear con lo cual tener una ruta de este virus y poder tomar las medidas más adecuadas y enfocadas sin embargo, cada vez que uno escucha a alguna autoridad o recién hablábamos con alcaldes de dos ciudades que están con problemas importantes nuestro talón de Aquiles y cómo serán otras partes que tienen menos recursos son las camas críticas, los ventiladores porque en algunas partes estamos con un margen de 10 ventiladores 3 ventiladores que quedan libres En Punta Arenas 2 En Punta Arenas 2 Ahí estamos en un problema ¿Qué salida tiene eso? ¿La única salida a la que supimos de Italia y otros países donde hay que elegir una vida por otra? Eso de elegir una vida por otra es una cuestión que ocurre vamos a decir, tener los médicos de cuidados intensivos están acostumbrados a tener esas decisiones y hay que tener un manejo ético de eso y eso es una cosa que se está trabajando todavía esperemos que no llegue ese momento o que si llega, llegue puntualmente en algún lugar pero mientras se está haciendo este trabajo de cuarentenas y de demorar el desarrollo de la epidemia hay que ir trabajando en cubrir esas falencias ahora la Fuerza Aérea Chilena está trayendo equipos de China o sea, el trabajo que se está haciendo de preparación no ha terminado hay que seguir generando esas condiciones y el Ministro de Salud vemos que está permanentemente con ese tema Fernando Leán es representante de la OMS y la OPS Muchísimas gracias por este contacto aquí en Estado Nacional que estén muy bien, buenas noches Buenas noches, cuídense